Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. En esta ocasión saltamos al Campeonato del Mundo. En el día de ayer fue día de descanso. Hemos traído una ampliada cobertura hasta estas semifinales que han comenzado en el día de hoy y, por supuesto, pues vamos a seguir trayendo partidas de este Campeonato del Mundo. No obstante, en el día de ayer también empezó este torneo online, Chessé y Ball Masters. Hemos traído ya cinco partidas. Por lo tanto, en caso, o para no liarnos, si leéis en cada vídeo, aparte del título, pues en la descripción tenéis ahí detallado sobre lo que va el vídeo y un poco el historial en función de qué torneo o campeonato se está jugando. Nos centramos en esta primera semifinal entre Magnus Carlsen, que lleva las piezas blancas, y Jan Kristoff Duda, las piezas negras. En la otra semifinal la están jugando Fedosev contra Sergei Kariakin y vamos a ver también qué es lo que pasa. Y, por otro lado, también comentar que se está jugando paralelamente el Campeonato del Mundo femenino y se está jugando la final, ya que las mujeres van, digámoslo así, una ronda o una eliminatoria avanzada. Por lo tanto, semifinal para el Open o el absoluto y final para el de mujeres. Ya en el tablero este de 4 vamos a ver una partida muy igualada por parte de ambos jugadores, aunque va a ver sus temas. Y a lo que Duda responde con este caballo F6. C4 en la posición, E6, caballo F3, jugadas de desarrollo y tras este de 5 entramos en un gambito de dama declinado, caballo C3 por parte de Carlsen y primera captura. D por C4, E4 ganando centro, también abriendo la diagonal para el alfil de Casillas Blancas y recuperar el peón perdido y tras jugarse este alfil B4, se toca o se clava, mejor dicho, a este caballo de C3 y ya no defiende este peón de E4. No obstante, Carlsen en vez de defenderlo prefiere capturar en C4 y tras caballo por E4 decide enrocarse en corto. Tras estos movimientos, la partida continúa con este caballo F6. Quizás entrando en líneas más secundarias y aquí lo más jugado suele ser esta captura en C3 y vamos a ver esta línea rápidamente. Las blancas podrían recuperar, capturar, perdón, B por C3 alfil por C3 con ataques sobre la torre. En algunas líneas se puede incluso cambiar la calidad, aunque en esta que vamos a ver se puede jugar este torre B1. La idea de estos movimientos es que las piezas negras, como vemos, tienen falta de desarrollo y esto lo pueden pagar. Se puede jugar este caballo C6, pero tras este torre B3 ya se está tocando a este alfil que se retira, por ejemplo, a esta casilla de A5. Tras estos movimientos y aprovechando que el rey enemigo todavía está en el centro, se puede jugar este D5 y si E por D5, alfil por D5 en roca en corto, poniendo en seguridad a su rey, aunque aquí las blancas pueden jugar este caballo G5 defendido por el alfil de casillas negras y tras alfil F5 intentando sacar y activar sus piezas, el jugador de negras se puede continuar con este torre B5. Como vemos, en cuanto se retire el alfil de casillas blancas podría venir algún tema de descubierta y tras un dama F6 defendiendo el alfil, alfil por C6, peón por y tras torre por A5, las piezas blancas cuentan con pieza menor con este caballo de más y a cambio tienen dos peones de menos. Pero no obstante, como vemos, ambos peones están doblados, hay hasta tres islas de peones para las piezas negras, por lo tanto, hay cierta ventaja en la posición para las blancas. No entran lógicamente en esta línea, es para ver una variante en la que las piezas negras, en este caso, se podrían complicar por esa falta de desarrollo, sobre todo en el flanco de dama con sus piezas y por intentar capturar ese peón de más. No obstante, como decimos, se retira el caballo a F7, de momento es verdad que las piezas negras han conseguido ese peón de más, por cierto, en la posición, con este caballo por E4 y tras estos movimientos y dama E2 entramos en una nueva partida. Mirando la base de datos, hay una partida de maestros, no siendo de la élite o maestros top, que terminó con ventaja o, perdón, terminó con ganancia para las piezas blancas. Aquí Jean-Christophe Duda aprovecha para enrocarse en corto y más jugadas de desarrollo. Alfil G5 clavando al caballo de F6 y tras jugarse H6 se puede capturar, retirar el alfil, aunque Carlsen lo retira manteniéndolo en la misma diagonal. Quizás por eso este alfil vuelve a 7 para quitarse de la clavada y tras torre A1, trayendo una de las torres a una de las columnas centrales, la partida continúa con este caballo C6. Aquí hay que comentar, o antes de esta jugada, que todavía las piezas negras cuentan con cierta lentitud o retraso en el desarrollo de sus piezas. Como vemos, tiene hasta tres piezas todavía sin desarrollar, la dama en la primera fila y las piezas blancas ya prácticamente tienen todo desarrollado y activo. Por lo tanto, más jugadas de desarrollo. Por parte de las negras se juega este caballo C6, la segunda torre también se activa en la columna central y aquí podríamos pensar por qué no Magnus Carlsen jugar este D5, aprovechando o intentando abrir columnas o líneas, ya que todavía, como decimos, hay carencia por parte de las negras en desarrollo. No obstante, están bien colocadas las piezas negras y en caso de hacer este movimiento, se puede recapturar con el peón, también con el caballo. Este alfil estaría tocado hasta en dos ocasiones, por lo tanto, habría que tener cuidado en esta posición. Quizás un caballo por D5 por parte de las piezas blancas se podría repeler con este peón. El tema es que este peón queda clavado por la acción de la torre sobre la dama. No obstante, tras esta recaptura, las piezas negras cuentan con cierta ventaja en la posición. La partida podría seguir jugándose con este caballo por E7, quizás evitando la captura de la dama negra y posteriormente, pues quizás retirando este alfil a esta posición. No obstante, todo esto no ocurre, ya que tras estos movimientos se juega, como decimos, este torre F1. En vez de intentar abrir la posición, quizás sería demasiado temprano y la partida continúa con este caballo de D5. Es Jean-Christophe Duda el que de alguna manera abre la lata, ya que como vemos, pues se ha abierto esta diagonal, también los caballos están tocados, el alfil blanco toca el caballo de D5 y la secuencia de capturas es la siguiente. Comienza con este alfil por D5 y tras este movimiento no se puede recapturar dicho peón, ya que aquí las piezas blancas ganarían un tiempo ahora, no como hemos visto en la liga anterior, sobre la dama que está atacada. El tema es que si se juega este caballo por E7 en esta posición, ahora las blancas juegan este dama por E7 y están ganando la partida ya que cuentan con pieza de más. Por lo tanto, todo puede cambiar muy rápidamente. Tras esta captura en D5, la partida continúa con este alfil por H4 y tras jugarse alfil por C6, peón por, y tras estos movimientos se juega en la posición este dama C4. Si contamos o comentamos rápidamente la posición de ambas jugadores, está igualado. El tema es que por un lado las piezas negras tienen pareja de alfiles, las piezas blancas pareja de caballos y también este destrozo que hay de peones en el flanco de dama. Están doblados y de alguna manera, pues, como comentábamos anteriormente, también aquí hay tres islas de peones. Este dama C4 está atacando directamente a este peón de C6, aunque duda, no lo defiende y juega este torre B8. Tú atacas un peón, yo ataco otro y en caso de haber defendido el peón de C6, por ejemplo, con un alfil B7, pues se podrían meter rápidamente en problemas las piezas negras por ver un detalle más. Se puede jugar este D5, se ataca al alfil de H4, por lo tanto, este movimiento de dama C4 no solo atacaba al peón de C6, también había un ataque encubierta sobre el alfil de H4 y tras jugarse, por ejemplo, este alfil F6 retirando el alfil, se aprovecharía para capturar en C6, se toca a la dama y también al alfil de B7. Por lo tanto, con... cuidado, perdón. Por lo tanto, habría complicaciones en caso de que las piezas negras, en este caso, jugasen un movimiento erróneo queriendo defender este peón. Se juega este torre B8 y la partida continúa tras estos movimientos con este caballo por H4. Si aquí son las piezas blancas las que intentan ganar este peón aún perdiendo el peón de B2, son las que se pueden meter en problemas. Alfil y torre tocan el punto de F2. Es verdad que se puede jugar este caballo por H4 pero se vuelve a tocar el punto de F2 en dos ocasiones y ahora tras este torre E2 se defiende también el punto de F2. Esto no ocurre si este caballo por H4 y tras jugarse dama por H4 la partida continúa con este B3 defendiendo la casilla de B2. Tras estos movimientos se juega torre D8 en la posición por lo tanto Carlsen finalmente puede recuperar ese peón perdido que tenía y a cambio se juega este alfil B7. Como vemos en la posición se vuelve a ofrecer un segundo peón ahora por parte de Jean-Christophe Duda y este ya no se captura. La partida continúa con este movimiento dama C5 y en caso de capturar en función de lo que hiciesen las piezas blancas unos y otros pues habría problemas en la posición. De momento se puede jugar este alfil por G2 y aquí si rey por G2 hay sacrificio de pieza pues las piezas negras pueden buscar las tablas. El tema es que no puede jugar este jaque directamente ya que tras este movimiento la dama se retira a G3 y de alguna manera pues hay ventaja para las piezas blancas. Cuentan con pieza de más ya que el sacrificio del alfil de alguna manera ha sido en balde. No obstante si antes de jugar este dama G4 jaque intentando por un lado que el rey se retirase a H1 y buscando quizás pues repetición de movimientos como decimos existe este dama G3. No obstante si aquí las piezas negras juegan primero una de sus torres por ejemplo la torre de B a C8 hay ataque sobre la dama y además es difícil defender el caballo por lo que tras este dama G3 y siguiendo con una de las líneas se pueden cambiar damas y tras este H por G3 ahora sí las piezas negras pueden capturar el caballo en C3. Si quieren las piezas blancas en vez de jugar este dama G3 jugar este dama A5 de alguna manera se podría meter en algunos complicaciones o problemas ya que ahora este dama G4 jaque sí que las piezas blancas están obligadas a retirar el rey a F1, a H1 y tras estos movimientos dama F3 con nuevo jaque y si rey G1 aquí se captura esta pieza. En la posición hay cierta igualdad se ha recuperado la pieza que se había entregado anteriormente y en cuanto a peones pues hay los mismos. No obstante la partida tendría que seguir jugándose quizás con un cambio de damas la torre defiende la dama de C3 sería otra partida. Por lo tanto se retira finalmente la dama C5 y tras estos movimientos la partida continúa con un dama G5 por parte de Jean-Christophe Duda amenaza mate en una jugada hay obligación de capturar la dama o si no si se juega algún otro movimiento defendiendo en la posición las piezas negras podrían recapturar. Por lo tanto Carlsen decide quitar las damas y tras este H por G5 se juega H3 en la posición al fil de 5 y tras este torre E5 toca el punto de G5. El tema es que tras defenderlo con este F6 lo que logra Carlsen es debilitar este peón de E6 de momento está defendido por el alfil en algún momento podría venir algún ataque del caballo y aquí la idea o el movimiento más normal por parte de las blancas sería jugar este torre 3 retirando y manteniendo o sea retirando la torre de E5 pero manteniéndola en la columna E no obstante para luego quizás con ambas torres pues poder atacarlo no obstante aquí Magnus Carlsen decide sacrificar la calidad con este caballo por D5 ya que es atacable el caballo pero también la torre tras esta recaptura la partida continúa con este caballo E7 jaque y tras retirarse al rey a F8 aquí está la recuperación de la calidad doblete sobre ambas torres esta se retira a A8 y tras caballo por D8 torre por con este tema táctico como vemos Carlsen había peones separados en el flanco de dama también ha conseguido dos dobles columnas con peones doblados y de alguna manera pues hay cierta igualdad en la posición ahora el tema es activar se juega este torre C1 tocando el punto de C7 quizás si la torre blanca entra en esta posición pues podría ser dañino para las piezas negras no obstante la partida continúa con este E por D4 si aquí las piezas negras juegan este torre por D4 se podría jugar este torre por C7 el peón de A7 prácticamente está perdido y de alguna manera las piezas blancas están mejor en la posición no obstante al capturar con el peón además se han desdoblado peones y tras este torre por C7 se juega D3 también ya en Cristóbal duda lógicamente pues jugando sus bazas y la torre tiene que volver a defender en la posición torre C1 y ahora se juega este rey E7 si aquí las piezas negras intentan jugar este 5 de alguna manera intentando conectar ambos peones para coronar y ganar la partida obviamente las piezas blancas pueden jugar este F3 este rey está llegando rápidamente en la posición y si E4 pues simplemente se captura y están algo mejor las piezas blancas todo esto no ocurre volvemos a este torre C1 volviendo a defender esta posible coronación y tras jugarse este rey E7 la partida continúa con este F3 tras estos movimientos torre C8 por parte Jean-Christophe duda de alguna manera ofreciendo la torre es posición de tablas aunque lógicamente si las blancas capturan ganando una pieza pierden la partida este D2 evita que la torre enemiga pues venga a defender en la posición vía C1 porque sería capturada y también el rey ahí está magníficamente situado y evita que la torre enemiga pues pueda defender esta coronación por parte o a través de la casilla de D8 estaría perdido Magnus Carlsen esto no ocurre ya que tras este movimiento se juega este torre D1 y tras torre C2 ahora activando también sus piezas o su torre Jean-Christophe duda se juega este torre por D3 y acuerdan firmar tablas de alguna manera se podría haber seguido jugando son 4 peones contra 5 una estructura como vemos o seguiría bastante fea por parte de las piezas negras sobre todo en el flanco de Dama con peones doblados pero de alguna manera este rey pues no tendría mayores dificultades en defender la posición y también estos dos peones aunque hay un 2 contra 1 en el flanco de Dama pues son vulnerables y así se decidió en la partida vamos trayendo nuevas partidas en próximos vídeos un saludo y hablamos chao chau ¡Suscríbete al canal!